Hola, bienvenidos a Cura para el alma, el programa que cuenta historia verdadera. Vamos a hablar con un chamán llanero, un hombre que asegura que desde niño hizo pacto con Satanás, con el demonio. Tengo pactos con el diablo. Ramiro afirma que su poder y sabiduría se los debe a Lucifer. Asegura que hace pactos con el demonio para que la gente tenga todo lo que anhela, dinero, poder, amor, fama, belleza y salud. Para él no hay problema, por difícil que parezca que no pueda ser solucionado. Y los resultados, según él, se ven al otro día de hacer el pacto, ya que trabaja con magia negra. Si quieres yo te hago un pacto para tener oro, tener riqueza, tener dinero, tener poder, tener millones. Buenos días. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Con nosotros. Chamán, brujo, Satanás. Chamán, hechicero, brujo, Satanás, Teufel, Belzebú, Lucifer. ¿Y cómo le gusta? Parapsicólogo, mentalista, vidente, consejero. ¿Y cómo le gusta que le digan? Me puede decir chamán, padre, claro. Chamán. Mirándole los ojos a una persona yo le digo qué le pasa, qué le sucede, si alguien lo quiere, si alguien lo ama, si lo traicionan, si le han hecho daño. Le puedo decir hasta su condición humana, cómo es. ¿Desde pequeño? Desde pequeño soy así. Siento que era diferente a la demás gente y comencé a cuestionarme además en otros temas, en filosofía, en sociología, en humanidades, en otras cosas. Entendiéndose pues de que no tuve estudio ni lo adquirí. Entonces siento que vengo predestinado para esto. Desde antes de nacer yo ya soy brujo, soy hechicero, soy chamán. Me doy cuenta cuando empiezo a pronosticar cosas porque sé que soy vidente, soy vidente y empiezo a ver cosas que las demás personas no pueden ver y les empiezo a ayudar a las personas también en problemas de amor, de salud, de su negocio. ¿Usted conoce el futuro? Yo conozco el futuro, padre. Entonces le puede decir a una persona del futuro, pero un futuro asociado con dinero, que les trae dinero, amor. De todo porque ahí sí como dice mi mamá, el que nace para Saón, viene mejor dicho ya hecho para eso. Yo le puedo decir lo que le pasa, lo que le va a suceder, lo que le espera. Lo que le sucede. Así es, sí. ¿Qué significan esos dos muñecos? Estos dos muñecos, esta es Amalia la Peligrosa y este es Juan de Yaracú. Amalia la Peligrosa y Juan de Yaracú. Es Amalia la Peligrosa. Amalia, esta es Amalia la Peligrosa y este es Juan de Yaracú. Y Amalia siempre lo acompaña. Amalia y Juan de Yaracú siempre me acompañan. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los espíritus. ¿Son del demonio también? También son del demonio, pertenecen a ese reino.